Son las trece horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Como si se tratara de una actitud intencionada, parece que algunos ciudadanos están decididos a que fracase la oferta de la Consejería de Medio Ambiente de nuestro Ayuntamiento, que ha habilitado un servicio especial de recogida de lo que nos sobra en nuestro propio domicilio y que se conoce como servicio de puerta a puerta. Su objetivo, evitar el bochornoso espectáculo que supone encontrarnos con todo tipo de restos de mobiliario junto a contenedores de basura en cualquier punto de la ciudad. Es evidente que esta campaña necesita, una vez comprobado que no faltan los que no están dispuestos a contribuir a mejorar la imagen de la ciudad, el apoyo de cámaras delatoras que permitan la denuncia al infractor al tiempo que se informa, desde una cartelería informativa clara y concisa, de las multas que acarrea el desforbóxito. No es justo que se haya habilitado este servicio, que se haya puesto dinero para su desarrollo, que evita el esfuerzo que le supone al vecino trasladar lo que le sobra hasta el lugar elegido para depositarlos casi siempre a la caída de la noche para no ser vistos, y que no opten por contactar con la concejalía informándole de la necesidad para que ésta disponga al personal para su retirada, sin costo alguno ni tener que proporcionar más datos que el domicilio. Se entiende que el servicio consiste en recoger la mercancía en la puerta del solicitante y no, como ha ocurrido en alguna ocasión, quizás por desconocimiento, pedir incluso que desmonten el mobiliario del que quieren desprenderse. Los operarios tienen el mandato de retirarlos desde la puerta del domicilio, pero en ningún caso excederse, a no ser que por exigencia puntual y justificada sean utilizados para ello. Lo que estamos viendo estos días, que repetimos parece que responde a una campaña perfectamente organizada, programada para ridiculizar al promotor de esta idea, está haciendo un daño muy significativo a las zonas de la ciudad en donde es rara la mañana que no aparecen restos de todo tipo. Por eso, cuando decimos que la autoridad competente está obligada a plantearse seriamente la colocación de controles que permitan detectar a los infractores, nos basamos en que los lugares habituales en los que se venían depositando este tipo de restos han perdido su protagonismo en favor de zonas más céntricas y más transitadas, lo que viene a significar que estos insolidarios y maleducados ciudadanos están perdiendo el miedo a verse descubiertos y ya no se desplazan al estarradio para abandonar lo que les sobra. Visto lo visto, si no se corta radicalmente este despropósito, lo más probable es que, como en otras ocasiones y situaciones cotidianas, se convierta en norma compartida y acabemos desembolviéndonos por nuestras calles entre basura. Evidentemente, no se trata de dar marcha atrás en lo que hemos avanzado con este nuevo servicio, pero sí de aceptar la necesidad de hacer llegar al ciudadano la implantación de este servicio apoyándose en una campaña de publicidad que abarque todos los frentes y con tiempo suficiente para que sea ampliamente conocida. Será a partir de ese momento cuando la implantación de las denuncias y el control de las zonas más sensibles debe ser completa y exigente. Como lo de rascarse el bolsillo tiene casi siempre consecuencias positivas, estamos convencidos de que perdemos el tiempo a la espera de que desde la calle llegue una respuesta positiva. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos a miércoles, mitad de semana, y nosotros, como cada día, les invitamos a acompañarnos en este repaso de la actualidad del día en nuestros titulares. Y comenzamos este repaso con la inauguración de la exposición La mujer y su historia, que tuvo lugar ayer a mediodía en el Palacio de los Niños de Don Gómez por parte de la Asociación Violetas de Izquierdas. También ayer tuvo lugar otra presentación, pero esta vez por parte del Grupo Municipal del Partido Socialista, que anunció su campaña Acelera por la Igualdad con motivo del 8 de marzo, el próximo viernes, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Más adelante podrán escuchar cómo fueron esas presentaciones, pero ahora vamos con otro tema, ya que la iniciativa Legado Andalusí, que se enmarca dentro de la oferta formativa de nuestra ciudad, ya ha comenzado en los centros educativos andujareños. Y volvemos con el Día de la Mujer para cerrar estos titulares, porque en este informativo van a poder escuchar otra parte de la entrevista que tuvimos con los miembros de la Asociación Cultural Anduchar, que siguen con su ciclo de actividades con motivo del 8M. Y vamos ya con el primer tema de actualidad que les comentábamos, ya que ayer a mediodía, en el Palacio de los Niños de Don Gómez, la Asociación Violetas de Izquierdas presentó su exposición La Mujer y su Historia. Una muestra en la que se ha intentado reubicar el papel de la mujer en la historia de la humanidad a través de algunos nombres muy conocidos y otros que se han ido olvidando. Así, la exposición hace un recorrido por distintas ramas del conocimiento o el deporte para resaltar la importancia que ha tenido la mujer en los distintos campos de la historia reciente y no tan reciente. Pero nos lo cuentan mucho mejor las representantes de la asociación encargadas de presentar esta iniciativa. Ciertas mujeres que consiguieron con su lucha, pueden empezar a correr maratones, pueden empezar a hacer natación a nivel internacional, incluso cruzando mares, haciendo luchas diarias, e incluso el mérito que tuvieron la gente que consiguió llegar al espacio. El espacio es algo tan reducido, incluso intentamos conseguir una mujer que fuera al espacio con ese tipo de méritos. No lo hemos conseguido. De hecho, el año pasado supuestamente iba a subir una mujer en comandanta, pero al final no fue. Y se han escogido tres mujeres, no solamente por sus méritos de ser la primera en ir al espacio o ser la primera en poder conquistar ciertas áreas, sino también en poder llegar a logros políticos que incluso intentaron matarlas, pero no lo consiguieron, siguieron en lucha. También se ha expuesto lo que es el tema del feminismo con la igualdad, ya que se han cogido en representación tres mujeres. Una de ellas se le llamaba Moisés porque consiguió no solamente luchas contra la esclavitud, sino libera muchísimos clavos. También se ha conseguido lo que es la mujer que consiguió el premio Nobel el año pasado de La Paz, que de hecho ahora mismo está encarcelada por el tema de querer la libertad de poner o no poner velo o que cada mujer pudiera llevar sus creencias religiosas hasta donde ella quisiera, sin castigo ninguno. E incluso se ha hecho una especie de homenaje para las mujeres palestinas que han tenido muchas luchas, muchas penurias, incluso muchas de ellas hemos visto diariamente que han sido castigadas con latigazos e incluso con la muerte. Se ha hecho también con el tema de un guiño a la científica, ya que, por ejemplo, mi prima que ha estudiado el tema de la ciencia me estuvo comentando de que todas las becas al área científica son todas nombres de hombres, menos una que era un nombre de mujer que gracias a ella se consiguió detectar el virus, creo que era el virus 29, que gracias a ella se consiguió la lucha del tan famoso COVID que está tan reciente, pero a ella no se le nombre, que es Margarita. También en la ciencia, aparte de Marancurí, se ha detectado el tema de que gracias a una mujer se pudo fotografiar por primera vez la ADN, conseguimos saber la estructura del ADN y muchas mujeres que hemos conseguido que abran paso a muchas otras, no solo consiguiendo pasar a la historia, sino haciendo ver que las mujeres podemos triunfar en los deportes, tanto el tema de saltos, de natación, el tema de las matemáticas llevadas al extremo de hacer logros en la arquitectura, ya que hay mujeres que han conseguido incluso el inventar el famoso ladrillo, que ahora mismo se estructura la mayoría de edificios, o incluso la mujer que fue la primera en conseguir el premio de la arquitectura, que es muy poca de las mujeres que la han conseguido. Entonces, no solamente por ellas, sino en el ámbito internacional en el que se nos han podido mover todas las demás. Y vamos ahora con otra presentación, como fue la que hizo el Grupo Municipal Socialista en su sede también ayer. En este caso, en una comparecencia en la que hablaron Micaela Navarro, secretaria general del partido en Andújar, Rosa Reche, concejal en el ayuntamiento, y Manolo Vázquez, portavoz del Grupo Municipal, se dio a conocer la campaña Acelera por la Igualdad, que llega también con motivo del 8 de marzo. En sus intervenciones, los miembros del PSOE de Andújar resaltaron la importancia de realizar políticas que vayan en favor de la igualdad de género. Escuchamos a Rosa Reche. Desde el PSOE de Andújar nos sumamos un año más a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer a través de una campaña de redes sociales que pone enfoco sobre las mujeres adolescentes y jóvenes. En este 2024, Naciones Unidas ha utilizado el eslogan Invertir en las Mujeres, acelerar el progreso, ya que para lograr la igualdad de género y el bienestar de la mujer en todos los ámbitos es más crucial que nunca intervenir en políticas de igualdad y en materia de género para generar economías prósperas y conseguir un planeta saludable. Es fundamental que seamos conscientes que, a pesar de todos los avances, nos enfrentamos a un desafío clave, ya que no existe financiación suficiente en materia de género. El tiempo apremia y la igualdad de género es el mayor desafío actual en materia de derechos humanos. Erradicar la pobreza, implementar la financiación sensible al género, transitar hacia una economía verde y apoyar el movimiento activista y feminista son algunas de las acciones clave para transformar desafíos en oportunidades y dar forma a un futuro mejor para todos. Por ello, nuestro eslogan es Acelera por la igualdad, porque solo reconociendo que siguen existiendo desigualdades de género en distintos ámbitos de la sociedad, sobre todo sabiendo identificar estos problemas desde edades tempranas, nos ayudará a consolidar una mañana, un mañana más justo e igualitario. Pero a su vez también advirtieron del peligro que supone que desde algunas partes de nuestra sociedad se niegue la necesidad de invertir en la mejora de esta situación. Cada día del año debe ser un 8M. Y además me quedo con algo que también quedaba muy claro en la lectura que ha hecho Rosa de ese manifiesto, en el que la lucha por los derechos de la mujer no van en contra de los derechos de nadie. No podemos permitir que más de la mitad de la población se vea excluida de muchos de los ámbitos a los que tenemos derecho a estar. Yo jamás apoyaré que los derechos de una mujer vayan en contra o vayan en detrimento de restar también derechos a un hombre. Cuando estamos hablando de la lucha feminista estamos hablando de la lucha por conseguir que las mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades que tienen los hombres. Que tenemos los mismos derechos legales yo creo que es innegable. Que no tenemos las mismas oportunidades también es innegable. Y desde el Grupo Municipal Socialista de Andújar, desde el Partido Socialista de Andújar, entendemos que ese trabajo, que esa lucha permanente, la tenemos que hacer las mujeres y los hombres socialistas. De ahí que hoy, por eso, una vez más, presentando esta campaña que queremos para mantener viva esa llama y seguir llamando la atención sobre una circunstancia que nos pone de manifiesto cada día, que en vez de avanzar, que en vez de ver cómo determinadas conquistas se consolidan, nos damos cuenta que no es así, sino que hay un retroceso en muchas de esas conquistas que en muchos casos vemos cómo nuestras hijas tienen más dificultades incluso que tuvieron sus propias abuelas, o sea, nuestras madres. Acabamos de escuchar a la secretaria general del Partido de Andújar, Micaela Navarro, que al igual que Manolo Vázquez, quiso dejar claro que su partido siempre estará trabajando en favor de la igualdad. Desde el Partido Socialista siempre hemos entendido el feminismo como uno de los mayores instrumentos vertebradores y transformadores de la sociedad. Y sobre esta concepción, los socialistas somos referentes en la defensa de los derechos de las mujeres en España. Somos el partido que más ha peleado y lo sigue haciendo para garantizar y consolidar los derechos y las libertades de las ciudadanas y ciudadanas de nuestro país. Somos el partido que ha dado y sigue dando respuesta a las demandas y a los problemas reales que sufre la mitad de la población, que son las mujeres. Ya lo dijo en su día la célebre compañera María Cambrils, una de las madres del pensamiento feminista de los años 20 y la mujer que pronunció las palabras más inspiradoras de la historia del PSOE, como fueron, no se puede ser socialista sin ser feminista. Y por ello siempre hemos abanderado esta lucha. La lucha por la igualdad. La lucha por eliminar la cultura del patriarcado en nuestra sociedad. Para erradicar la violencia de género y cualquier tipo de discriminación. Las políticas impulsadas por los gobiernos socialistas para dar respuestas integrales a este problema, que sigue siendo una realidad, ha propiciado además el empoderamiento de las mujeres en diferentes ámbitos y desde luego no vamos a permitir nunca dar ni un paso atrás en todo lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo. Cambiamos ahora de tema para hablarles de la iniciativa Legado Andalusí que ya está funcionando en los centros educativos de nuestra ciudad. Este ciclo de actividades se enmarca dentro de la oferta formativa para los colegios e institutos de Andújar en la que también se encuentra la iniciativa Visita Radio Andújar en la que los más pequeños nos hacen una visita. Los han podido además escuchar hace un ratito. Por su parte Legado Andalusí intenta que el alumnado aprenda sobre historia de una manera más práctica y dejando los libros a un lado. Escuchamos a la concejala de Educación Azucena Cepedello. Hoy presentamos la primera edición de Legado Andalusí una actividad nueva que se ha propuesto para este nuevo curso escolar. Es para mí un honor hacerlo aquí en el IES Jándula ya que el Legado Andalusí forma parte de nuestro patrimonio cultural. Uno de los motivos por los que ofrecemos esta actividad es para acercar a nuestro alumnado a su propia historia con el fin de construir su propia identidad cultural. Desde el Ayuntamiento de Andújar seguiremos trabajando para ofrecer este tipo de actividades dentro de la oferta educativa. Las primeras jornadas de esta iniciativa han tenido lugar en el IES Jándula y su directora en Carni Per Álvarez también ha explicado lo que supone esta actividad para los centros educativos. Desde el Departamento de Historia y Geografía de nuestro centro siempre han sido todas las actividades que el Ayuntamiento nos ha ofrecido que queremos participar porque las vemos de gran interés sobre todo para el alumnado. De hecho no es la primera vez que se hacen actividades de este tipo en nuestro centro. Con el Legado Andalusí los alumnos van a aprender algo más práctico porque están muy bien los libros pero con la práctica y lo visual me parece que entra mucho mejor para ellos. y nada desde el Jándula encantado de tener todas estas iniciativas que hace el Ayuntamiento y participar en ellas que es lo que debemos hacer. Y por su parte Cristina Cívico arqueóloga de profesión y una de las implicadas en la realización de estas jornadas se ha expresado de esta forma respecto a cómo se van a ir desarrollando las actividades. Para nosotros es un placer y agradecemos enormemente al Ayuntamiento de esta ciudad maravillosa Andújar por contar con nosotros en unas actividades que nos encanta desarrollar sobre todo para acercar a los escolares a ese patrimonio que bien comentaba la delegada tan rico que tiene nuestra ciudad y en general Andalucía. El Legado Andalusí busca precisamente el que el alumnado conozca esa identidad propia que tiene. Es cierto que es una etapa histórica que a veces cuesta estudiar incluso dentro de la materia propia didáctica y es interesante también introducirla. Lo que vamos a hacer en este tipo de talleres es dedicar a esta etapa de la historia su punto de inflexión y saber qué ocurrió en esta etapa y el legado que nos ha quedado y sobre todo vamos a hacer de parte práctica un azulejo para que también ellos sepan identificar las técnicas de este tipo de arte que podemos reconocer precisamente en diferentes edificios de las ciudades andaluzas. Y para cerrar este informativo vamos a volver a hablar del Día de la Mujer que se conmemora pasado mañana y lo vamos a hacer con la entrevista que mantuvimos con Juanjo González y Ana Albadalejo presidente y tesorera de la Asociación Cultural Anduchar que ahora está llevando a cabo su ciclo Grito de Mujer Esto es lo que nos contaron sobre lo que se puede mejorar respecto a igualdad en nuestro país y en nuestra ciudad Hay un tema que yo me gusta recordar porque creo que es simbólico y que es importante hago también con otros medios de aquí de Anduja Canal 45 hago unos programas de entrevistas y por aquí han pasado representantes para nosotros muy simbólicos creo que para la sociedad muy simbólicos como pueden ser un inspector de la Guardia Civil o de Policía Nacional directamente adscritos al biogen que le llaman que es violencia de género y hemos tenido a mujeres fiscales de género de mujer incluso la propia jueza del juzgado de Jaén de mujer y hay una si buscáramos en qué coinciden coinciden en muchas cosas pero si hubiera una que coincidieran todos siempre es la misma educación educación y educación esto te lo repiten hasta la sociedad ¿por qué? porque esa pregunta que tú me has hecho que creo que es muy interesante ¿dónde están? pues te voy a dar datos de esta mañana de esta mañana de la radio de esta mañana me estaba afeitando y lo estaba escuchando luego lo voy a dar todavía a día de hoy una mujer en un trabajo similar a un hombre está cobrando un 20% menos es decir un 80% esto yo creo que ya no hace falta explicar más ya se explica solo ¿vale? pero es que además resulta que de las que pedimos metámonos todos el tiempo para el cuidado de los hijos y demás representa del hombre con la mujer un 5% o sea casi nada claro la diferencia sigue la carga del cuidado de la familia y de los hijos en la mujer estos son datos del instituto de no sé qué porque no me lo he quedado quién ha dado esos datos pero son el observatorio creo que el observatorio de la mujer por lo tanto la igualdad tiene que llegar pero además como nosotros nos gusta explicarlo nosotros decimos igualdad real porque esto de los colores de las banderas que todo esto está muy bien que yo no tengo nada contra de los colores ni de las banderas nada pero oiga bajémonos al terreno de lo real claro de lo que hay que hacer de verdad y eso es la igualdad real que llegue que esos sueldos por los mismos trabajos sean iguales claro si cobre lo mismo que yo no sé si usted es un hombre o una mujer que usted tiene que desarrollar esta labor y usted lo tiene que hacer bien y por esto se paga uno y ese uno es para para todo igual porque al menos el trabajo que se hace es un ejemplo una pregunta yo te pongo un ejemplo pero sobre todo incidir mucho lo he dicho antes incidir mucho en la educación porque se está detectando en la juventud y en la adolescencia desgraciadamente desgraciadamente como tú bien dices unos brotes de violencia inasumibles parece mentira que llegamos algunos colectivos como nosotros las administraciones públicas y mucha gente trabajando por llegar a esa igualdad y se van detectando comportamientos asumidos en chicas jóvenes de intromisiones en la intimidad y de abuso y de maltrato por supuesto entonces mujer joven de mediana edad o mayor me da igual no deje que nadie traspase los límites que uno tiene que poner que tiene que tener cada uno por ese confundido amor esa cosa confundida y equivocada de que como me quiere mucho me hace estas cosas pues te hace estas cosas que no te quiere tanto ni mucho yo diría que ni mucho ni poco claro y no tolerar esto de donde termina mi libertad empiezo la tuya empieza la tuya no que seamos libres de tomar decisiones y que inculquemos como bien ha dicho Juanjo desde pequeños a nuestros hijos en casa que no es niño o niña somos personas y tenemos derecho a todo todo en igualdad evidentemente y vamos un poquito justito de tiempo Juanjo y Ana así que vamos a ir un poquito a la última pregunta y ya vamos a hacer el cierre este prometido ya me he hablado de la situación global en Andújar si tenéis algún tipo de referencia como está la situación de la igualdad en este pueblo en esta ciudad vaya pues yo hombre no te puedo hablar con datos estadísticos si los diera estaría hablando de algo que no tengo pero de la percepción si podemos hablar claro yo no veo que Andújar sea diferente al resto de otros lugares no percibo que especialmente sea diferente creo que los mismos que hay en todos los sitios tenemos que tener claro empezando por las administraciones continuando por los colectivos como en este caso que nos mojamos en estos asuntos muchas asociaciones de mujeres que hay la propia concejalía y todas las organizaciones que puedan las fuerzas de seguridad del estado todos los que podamos colaborar en esto lo que tenemos es que asumir el rol que le corresponde a cada uno y ser realistas ya lo he dicho antes dejarnos de colores y dejarnos de banderas y bajar los pies al suelo y bajar al suelo y a la realidad y irnos a que sé que lo hacen a los colegios a la gente joven a la adolescencia irnos a preparar a esta fuerza de seguridad del estado que sé que están bien preparadas y bien informadas a dar cursos que sé que los dan pues más y venga y venga y no bajar y no bajar la guardia creo que los niveles de maltrato o de desigualdad que pueda haber en Dujan no tiene que ser no tiene nada reseñable claro quizás porcentualmente si cogemos ciudades muy grandes sí que variará pero eso es mera estadística eso es mera estadística pero ¿por qué? porque nosotros que viajamos mucho por nuestra actividad cultural y vamos a muchos lugares pues lo que detectamos en todos los sitios es parecido ¿no Ana? sí que no vemos que aquí más o allí menos aquí somos fenómenos y allí son desastres yo creo que el ser humano en general pues tenemos muchas cosas que corregir y deberíamos de corregir y poquito a poco confiamos en poder hacerlo pues mira aquí hay un grupo aquí hay un colectivo que se llama Andusar que sigue poniendo que lo está intentando que sigue poniendo de manifiesto un año y otro año y ojo porque puede parecer y yo no quiero alargar más porque puede parecer que esto lo hacemos en el mes de marzo y y nos olvidamos no, 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 perdona nosotros a lo largo del año son muchos los lugares muchos los sitios a los que vamos no solo en nuestra comunidad andaluza sino por toda España y se pone de manifiesto esto que estoy diciendo y lo recordamos y lo repetimos y lo hablamos y hay poemas dedicados al problema por lo tanto nosotros nos sentimos muy satisfechos con la labor que hacemos que esto sirve para que alguien corrija pues siempre digo una frase que hoy la voy a recordar si esto nos vale para que un maltratador deje de serlo uno ya merece la pena uno menos y ojalá el morado deje de representar la violencia ojalá y bueno vamos ya con ese cierre broche de oro Ana te atreves adelante todo tuyo bueno pues te amo de Pablo Alcaldeguera ayer hoy mañana y cuantos días más sin cielo frío de umbría sábana de hielo el jarrón sin flores tumba en el desierto recordar el paraíso nido de tu cuerpo las acuas de tus labios el néctar de tus besos arpegiando sueños musitar una oración romper el silencio la tristeza del alma con un sentido verso soñar que se vive con la prosa de un cuento exaltación del alma primaveras del tiempo muy bien Daniel Ana la verdad es que te envidio mucho porque yo siempre he querido hacer algo así pues ánimo hombre este era tu taller de mi amado me voy a apuntar y bueno ya desde aquí desde la que también es tu casa Juanjo te damos las gracias a ti también Ana muchísimas gracias por dar aquí voz a una iniciativa tan importante como esta y bueno pues nos veremos tanto en Andújar como en todos los pueblos que habéis dicho en este calendario nada si nos quiere hay Radio Andújar siempre sumando y siempre acompañando eso es pues muy bien muchas gracias Pablo a vosotros muchas gracias por tus atenciones y como no siempre a nuestra casa a nuestra Radio Andújar que lo queremos no solo que lo queremos sino que lo difundimos todo lo que podemos eso es muchas gracias gracias a vosotros y como siempre terminamos recordándoles las citas que tenemos apuntadas en nuestra agenda para hoy tomen nota porque esta tarde a las 7 en el salón de actos de la Casa de la Cultura el Café del Alzheimer presenta un libro de poesías contra esta enfermedad y un ratito antes a las 5 de la tarde y en el mismo salón de actos de la Casa de la Cultura también tendrá lugar la presentación de la primera marcha solidaria también contra el Alzheimer y también volvemos a recordarles que mañana 7 de marzo a las 7 de la tarde se hará la quinta entrega de los premios Iguala y que además hoy a las 10 de la mañana se ha inaugurado el curso de aceites de oliva virgen extra para hostelería en el Centro de Iniciativa Empresarial y Formación San José y ahí lo dejamos por hoy sigan acompañándonos en nuestra programación o si se han perdido algo ya saben que lo tienen disponible en nuestra aplicación y que si quieren seguir al tanto de la actualidad pueden hacerlo desde nuestras redes sociales muchas gracias como siempre por estar al otro lado de la radio disfruten del miércoles y sean muy felices Radio Andújar profesionales al servicio de la información del miércoles de la información